Este video Hola El ultimo Osea ni siquiera grabé bien Hola me llamo Gabriel Y no se la ultima vez que estaba grabando esto Osea Un comentario que dijiste y todo eso Hola Llegamos a los 20 mil likes Y vamos a seguir haciendo videos O vamos a soltar algo no Antes queremos mas suscriptores No tengo ninguno Osea Parece de día Parece de día no Parece de día Son como las 3 de la mañana Loco Estamos despiertos Como Estamos despiertos Como si estuviéramos en la pie En la Por fuera de día O algo O algo así Nuestro sofá Me llorará Sobre dormir Yo con una No dormire Hasta que No Salga el sol De verdad Vale vale va Hasta que No se que pasa Así que Deben muchos likes Si quieren que siga grabando videos Y besos y abrazos Chao Chao Bye bye